130 diputados, 36 senadores, son responsables de iniciar un proceso, un juicio de responsabilidades al fiscal Lanchipa. Eso es lo que debe suceder. 130 diputados y 36 senadores tienen los elementos necesarios para iniciar un proceso a este señor y destituirlo del cargo. Pero más allá de eso, meterlo preso. No puede ser que el sinvergüenza solape ese nivel de delito. Abusar de una menor no tiene perdón de Dios. Eso es lo que debe suceder. Más allá de que lo investiguen y los juicios de Evo Morales, hay un solapador, hay un encubridor que merece cárcel. ¿Y dónde están los 130 diputados y 36 senadores que están obligados a impulsar ese juicio de responsabilidades? ¿Ya presentaron las acusaciones formales? ¿Ya hicieron los memoriales que corresponden? ¿Hicieron las representaciones? ¿Qué han hecho? Porque para estar en los medios y hablar y despotricar, todingos son buenos. Pero, ¿ya hicieron las gestiones? ¿Hicieron las denuncias? ¿O seguimos para la Cámara nomás? Y vamos a dejarlo claro. El comité no tiene facultades de sentar esas denuncias. Son las autoridades políticas, diputados y senadores. Es en ese escenario, la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se ventila este tipo de proceso. Son ellos los que tienen que iniciar el proceso para procesar y destituir y posteriormente hacer un juicio penal y encarcelar al Fiscal General del Estado por este tipo de encubrimiento. ¿Hasta cuándo vamos a seguir solapando este tipo de delito? ¿Hasta cuándo se lo va a seguir solapando Evo Morales y la searta de delitos que ha cometido contra este país? Preguntémosle a quienes tienen que procesar. A los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora sale también el ministro de Gobierno, Eduardo Castillo, a decirle que se va a sumar a este proceso contra Evo Morales. Si bien es cierto, son varios los delitos por los cuales se lo investiga el exmandatario, ¿por qué en estos momentos no se toman acciones? Buena pregunta. Salen a decir, me voy a sumar. Pero ya te sumaste, viejo. Ya hiciste lo que tenés que hacer. Esa es la gran pregunta. Todos estos son gallos para estar en los medios, diciendo voy a hacer denuncios. ¿Y dónde está la acción concreta? La acción legal concreta. ¿Ya está ese memorial? ¿Ya se apersonó? ¿Qué están haciendo? Un abogado que tienen hartos en el ministerio, los asesores de los asambleístas, en 30 minutos puede reaccionar un memorial. ¿Eso les cuesta? ¿Por qué creen que no lo hacen? Esa es una buena pregunta. ¿Trasemos a ellos? ¿Tienen miedo? ¿Deben algún favor? No sé. Habrá que preguntarles a ellos. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantándole al cahueterío a favor de Evo Morales? Es la gran pregunta. ¿Qué acción deberían tomar en cuanto a Evo Morales? Lo que le acabo de decir. Los asambleístas debieran iniciar un proceso, un juicio de responsabilidades contra el Fiscal General del Estado. Lo primero, a partir de su destitución, tiene que reencauzarse la investigación. Habrá que investigar a la juez que, con la acción de libertad, paralizó la orden de aprehensión. Pero la Constitución establece que los parlamentarios nacionales tienen la facultad de fiscalizar a cualquier funcionario de Estado, a cualquier entidad del Estado, de cualquier nivel. ¿Y qué están haciendo? Espero que no vengan a decir que lo haga el Comité Pro Santa Cruz, como tantas otras cosas nos echan la pelota a nosotros.